Música Los juegos siguen, hay muchos premios Si no les llevo todos los premios de la casa Como caramelo hasta 014 014 ¿Quién dijo yo? 014 ¿Aca? Muy bien el caballero Muy bien Acá ponen el ganador Caballillos del jejo Mirá un gorrito, que bandera, bueno Bien ¿Quién dijo que vaguién Taredes de lacanza Bruna center No traje Second cosa El Oslo Así que pola Pola Déjame Más Terrible, ¿qué se siente? Emocion, ¿no? Ojalá la pueda levantar a Argentina, esa copa ¿Tiene la versión de la copa? ¿Estás grabando? Sí Muchas gracias ¿Esta es Argentina? Sí, claro que sí ¡Levanta el alto, levanta el alto! ¡Arriba! Gracias ¡Los hijos! Capo, mirame, 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 que lindo ¿Estás grabando? Bien, tenía el número Perfecto Agradecemos a toda la gente que nos colaboró Gaby, que anda por ahí ¡Dos! ¡Ay, te hice una bandera! No sé, te quería una bandera Yo te hice una bandera ¡Sí, te prometí! 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 ¡No, veinte y así! ¡No, veinte y así! ¡No, veinte y así! Estamos tocando hace cinco añitos en la provincia Más que nada en la zona de Atlántica, allá de Viedma, La Bruta, San Antonio Y ahora, bueno, nos contrató Cultura, la provincia, la Secretaría de Estado Y estamos tocando hoy acá en la Kermes Y seguramente en todas las fiestas que vengan en el verano Muy bien, ¿qué tipo de música toca? Hacemos música para las niñeces Muy divertida para saltar, bailar, jugar y lo que quieran hacer ¿Sale algo del mundial, algo del fútbol? Ah, vamos a ver, capaz que Italia 90 Italia 90, me muero, lo hagamos llorar todos Lo hagamos llorar todos si la tocan esa, eh Bueno, lo esperamos para disfrutar Ya estamos, falta armar un cachito el sonido y estamos Perfecto, muy bien Cuatro ranas con pequitas, cuatro ranas Cuatro ranas con pequitas, en un tronco con pistitas Comiendo bichos, quedan un manjar Un cali, charco, salto, pues muy buen ambiente Quedan tres ranas con pequitas, solo tres ranas Tres ranas con pequitas, se tocco con pistitas ¡Vamos a ver! No hay mucho ruido, es un parú de cuatro ranas con pequitas ¡Vamos a tomar un paú de cuatro ranas! ¡Vamos a hacer un apetito! ¡Vamos a una Mayola! ¡Vamos a tomar un apetito! ¡Vamos a tomar un apetito! Sí, así es Marcelo, gracias por venir. En realidad la Kermel Nomad es un programa de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro que este año tuvo más énfasis por estar en el año cultural de las infancias y juventudes. Y bueno, hoy en Jacoba, si bien ya llevamos más de 20 Kermés realizadas en distintas ciudades de la provincia de Río Negro, en Jacoba sí tiene un ingrediente más porque la Kermés se llama Kermés del Mundial. Se hizo en conjunto con la organización, con los chicos de la organización del campeonato Malvinas Prohibido Olvidar y bueno, terminaron hoy de jugar y tienen este espacio para recrear con juegos, con actividades culturales, con peloteros, bueno, con un montón de ingenios y con la réplica de la Copa Original que todos los chicos y chicas están re felices viniéndose a sacar fotos, así que muy contentos. Así es, el programa de Kermés Nomad tiene como objetivo fundamental visibilizar el rol de las bibliotecas populares en cada una de las comunidades. Y acá en esta Kermés particular, en la Kermés del Mundial, participa en la organización del campeonato Malvinas Prohibido Olvidar, la Secretaría de Estado a través de la Dirección de Bibliotecas y Museos, la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, el municipio de Gineo Cacobasi y otras asociaciones que hacen a la vida sociocultural y comunitaria de Cacobasi. Así que agradecidos también por el apoyo del municipio y por el trabajo de los chicos de la organización, de Marquitos, de Giselle, de las bibliotecarias y del equipo de la Secretaría de Estado de Cultura que nos está acompañando. Las distancias de las distintas localidades de la provincia son bastante complicadas, pero bueno, le han buscado la vuelta para estar en todos los lugares. ¿Qué se siente cuando, bueno, después de todo ese preliminar, de ese trabajo previo, se ve la cara de los chicos y de las niñas y niños? Es que en realidad ese es el objetivo, ver las caritas felices, con sonrisas, alegres, de nuestros niños, niñas y niñas que, bueno, participan de este proyecto de integración comunitaria que, bueno, que es pura y exclusivamente dedicado a las infancias. Así que esa es la mayor satisfacción que tengo en este caso representando a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. ¡Gracias! ¡Gracias!